Acaban de dar las 11 y llega el turno de dos podcasts que se diría que nacieron para estar juntos. Pues sí, por un lado Zafarrancho Podcast que trata sobre guerra y asuntos bélicos. Y por otro Istocast, una tertulia de historia casi siempre militar. Y además en otra sala una charla sobre bloggers, videoblogs, podcasts, screencasts... Hola, buenos días. A continuación vamos a escuchar el directo elegido por la mayoría de los socios de Asespod. Desde aquí queremos dar las gracias a todos por la colaboración y los votos que nos dieron. Y bueno, os dejo con Zafarrancho e Istocast. Muchas gracias. Bueno, tanto monta, monta tanto. Zafarrancho. Oye, Istocast, que Zafarrancho. Bueno, nosotros queríamos dar también las gracias a Asespod y a los socios de Asespod por elegirnos. Y elegir que sea un crossover porque nos encanta participarnos, es el primer crossover que hacemos. Sí, no es ya el segundo oficial pero hemos hablado en otras ocasiones juntos. Sí, exactamente. También dar las gracias a la organización de la J-Pod por este evento que la verdad estábamos comentándolo que realmente es una organización excelente. Y bueno, que están muy bien pensados los espacios y todo esto. O sea, felicitarles. Y dar las gracias también a Radio Podcastellano que está emitiendo en directo. Así que la gente que no ha podido estar aquí, por diversos motivos, pues puede vernos y escucharnos y escuchar otros podcasts también. Así que desde aquí dar las gracias por su labor, su tarea. Decir también y recordar que para toda la gente que esté presente o no, pueden enviar sus preguntas, comentarios, lo que quieran, a través del hashtag AlmohadillaJpod14bar. Al final del podcast pues hablaremos, intentaremos tratar alguna de esas preguntas, si es posible. Y bueno, sin más voy a presentar a los contertulios. Vamos a presentar, bueno, ya sabéis que este es un podcast que es un crossover entre Zafarrancho e Histocast. Entonces voy a presentar, pues, por deferencia primero a Esteban. Esteban, que lo podéis encontrar también en Twitter, arroba Match5. Y bueno, también tenemos aquí a Toni, arroba Lord Cidencester, aquí presente. Buen día. También tenemos a Javier Beramendi, arroba TamTamBeramendi. Buenos días. Y tenemos también a David, arroba David Nagan. Hola, ¿qué tal? Bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar, tanto a Zafarrancho como a Histocast, en Twitter, en a Zafarrancho lo podéis encontrar, arroba Zafarrancho Pod. Y también lo podéis encontrar en Facebook. Y si no, en ZafarranchoPodcast.wordpress.com y a Histocast en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest y en Histocast.com. Y voy muy rápido porque es que tenemos 50 minutos y tenemos que abreviar para contar todas las cosas que queremos contar. Y alguno ya está amenazando con que se va a pasar. Así que... Bueno, a lo mejor es la expectación de Madrid-Barça, no sé. Bueno, así que voy a dar pie a Toni, que nos va a contar las peripecias de un buque que no las vais a creer. Así que, Toni... ¿Qué pasa con el tema de nuestra oponencia? Sí, bueno. Golpes de suerte. Vamos a ver cómo los golpes de suerte, no que influyan en... a lo mejor... Sí, puede influir en un campo de batalla, pero puede influir en la suerte de un capitán que no lo ha hecho mal. Pero vamos a verlo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de mala suerte y vamos a hablar de posiblemente uno de los buques con peor suerte en la Marina Americana, que fue el destructor, el USS William Deporter, que también lo podemos conocer como el nombre cariñoso que le daban, que era Willie D. Y el Willie D fue un buque que se construyó, fue votado en septiembre del 42, durante la Segunda Guerra Mundial, y su primera misión, y más famosa, era participar en un convoy de buques americanos que iba al puerto en el norte de África francés de Merchel-Keybir. El principio del trayecto ya empezó bastante mal, porque ya suelo salir del puerto, una ancla de ese buque se enganchó con un mercante que había al lado, y aparte de rayarlo como si fuera un coche, le destrozó los botes salvavidas, bueno, ya parecía que los principios eran complicados. Posteriormente, el crucero va siguiendo y llegan al Mar de los Sargazos, donde se temía actividad submarina alemana, y hay un momento que en el convoy hay una explosión, explota ahí algo en el agua, todo el mundo preocupado con la psicosis de los submarinos alemanes, haciendo maniobras, puques a punto de colisionarse, y hasta que al final todo quedó aclarado cuando el buque, el William de Porter, que lo comandaba el teniente comandante Wilfred Walter, envió una señal diciendo que se les había escapado una carga de profundidad y que había detonado en el agua. Cosa que, bueno, ya le valió un rapapolvo, aparte posteriormente hubo una avería en la sala de máquinas, que hizo que el buque fuera más lento y obligó a todo el resto del convoy a ir algo más lento, y también hubo la desgracia que en una tormenta que hubo, un marinero que estaba encubierta, llegó a una ola gigante, lo arrastró, y aquí no fue como en Blackout Derribado, de no dejamos nadie atrás, tuvieron que dejarlo atrás y el pobre hombre pues murió. Claro, ya dejaba una reputación del buque como los que hayáis visto en Master and Commander, Era un Jonás, era un buque con mucha mala suerte. Pero bueno, en principio, el capitán Wilfred Walter quería poner buena voluntad, y la oportunidad le llegó un día que un acorazado que había por allí cerca, el Iowa, hacía un ejercicio, un simulacro de ataque aéreo, lanzó unos globos y empleó la artillería antiaérea para mirar de derribarlos. Lo que pasa es que algunos globos se escaparon, llegaron a la zona del William de Porter y dijo, bueno, vamos a aprovechar, ganarnos puntos, los abatimos, y de paso vamos a hacer un simulacro de ataque con torpedos. Claro, fueron a buscar un objetivo, y el objetivo más grande que había por allí era el propio Iowa. Entonces, bueno, la idea era acercarse, hacer ver como que lanzaban los torpedos y irse. Era un ejercicio que no tenía que ser muy complicado, porque el detonador del torpedo, que era lo que hacía que se lanzara, estaba en la cola de los torpedos. Si tú quitabas eso, no se lanzaban. Bueno, el ejercicio empieza, se acercan ahí al Iowa, dice el capitán Fuego al 1, ningún problema, Fuego al 2, Pero llega el momento de Fuego al 3 y el torpedo cae en el agua. Y claro, todas las y todo el mundo pensando, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, en medio del pánico, claro, estaban en un convoy, ellos no podían dar señales de radio. Ojo, pánico dentro del buque, porque los demás no sabían nada. Sí, estaban pensando, ¡guau, la hemos liado parda! Y claro, dicen allí, no podían dar aviso en radio, y dijeron, bueno, vamos a usar el telégrafo marino para enviar un mensaje al Iowa, que viene un torpedo. Pero el marinero iba súper nervioso, y resulta que, en vez de enviarle el mensaje diciendo que el torpedo, se les acercaba a un torpedo, envió diciendo que se estaba alejando un torpedo de la Iowa. El tío se puso más nervioso, dijo, ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? Y quiso decirle a la Iowa que pusiera marcha atrás, pero envió el mensaje diciendo que el propio William Porter se había quedado atascado en marcha atrás. Claro, eso ya llegó el momento de pánico, que el propio capitán dice, hacer puñetas el silencio de radio, y empieza a ir a la Iowa. Tenéis un torpedo que viene a vosotros, virar, virar. Y el problema, bueno, llega el aviso a la Iowa, a la Iowa están flipando, también ven los propios marineros que están de guardia, ven que les viene un torpedo, y no los ve solo ellos, lo ve también un señor que está en silla de ruedas, paseando por la cubierta, que resulta que es el señor Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, que iba camino de la, que sería posteriormente famosa, conferencia de Casablanca. Pero claro, el hombre estaba en la silla de ruedas, del percal, aparte había uno de los guardaespaldas del servicio secreto, que le dio la idea hollywoodiense de empezar a pegarle disparos con su pistola al torpedo, a ver si... La cuestión es que, bueno, la tripulación de la Iowa, en un alarde de profesionalidad, consigue hacer una maniobra que logra esquivar el torpedo, una maniobra muy agresiva, que, bueno, la gente del servicio secreto tuvo que cogerle bien la silla de ruedas al presidente Roosevelt, porque si no tendríamos el aviso de presidente al agua, y el torpedo, bueno, avanzó, consiguieron esquivarlo, avanzó unos metros y explotó. Claro, eso quedó ya la nota, hasta en el propio diario de Roosevelt del viaje, sale el aviso, decía, había una entrada que ponía, lunes, ejercicio de artillería, el William de Porter nos ha tirado un torpedo, lo hemos esquivado, y lo vi a explotar a mil yardas. Claro, eso ya, la tripulación del William de Porter en principio aliviada, hemos evitado la catástrofe, pero claro, se encuentran de repente que todos los cañones del Iowa, apuntándole, todos preguntando, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué problema ha habido? Y nada, al final el propio Wilfred Walter tuvo que acercarse en una lancha ya al propio Iowa y dar explicaciones. Ahora, enseguida en el convoy ya les dijeron, a ver, este buque es más peligroso para nosotros que para el enemigo, vamos a echarlo. Con toda la tradición marinera que eso implica, este está maldito, para otro lado. Sí, lo enviaron allí para la isla de Bermuda, la tripulación suele llegar a puerto, fue arrestada, les hicieron consejo de guerra a todos, y bueno, al final, la mayor parte salieron bien, porque al final ya llevó un juicio claro de que esta gente no sabía más, no lo hicieron con mala voluntad, no era un intento de magnicidio, y el único que sufrió una pena un poco potente fue el técnico de torpedos, al que le pusieron 14 años de trabajos forzados, pero que posteriormente el presidente le dio un perdón presidencial, entendía que, bueno, quizá no quedaba bien torpedar un presidente, pero bueno, lo había hecho sin querer. Bueno, ya está el buque maldito, ya la gente haciendo cachondeo, claro, Frank Lindelano Roosevelt era demócrata, y cuando ellos llegaban al puerto siempre les llegaban señales en plan, no disparéis, que nosotros hemos votado al Partido Republicano, y cosas así. Claro, ¿cuál es el escenario más remoto quizá para la Marina Americana? Lo enviaron a las Islas Aleutianas, que están por allí cerca, prácticamente al Polo Norte, donde no hiciera daño. ¿Donde no hiciera daño? Pues sí, lo hizo, porque resulta que estaban en puerto un día y llegó un marinero en una noche borracho y ¿qué se le ocurrió en plena borrachera? Jugar con el cañón y disparó el cañón. No eran rusos, ¿eh? No, quizá, no sé, a ver, con el tema de inmigración, quizá, antecedente del artillero Slavonsky, o... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La cuestión es que, bueno, las únicas bajas fueron cuatro macetas y poco más. No llegó... Claro, con este historial ya llegó el momento de plantear un cambio. Se cambió el capitán, Wilfred Walter salió, entró un capitán, Charles Kiss, que ya le puso... Pareció que el buque empezaba a ser más competente. O sea, llega, participa en la campaña de Filipinas, gana cuatro estrellas de campaña, o sea, tiene una historia bastante buena, pero toda historia tiene su fin. Y al final del William Deporter fue también bastante curioso, porque fue en la campaña de Okinawa que recibieron un ataque kamikaze y el avión, bueno, se le acabó un avión kamikaze y el avión no les llegó a dar. Hizo corto, o sea, cayó un poco antes. Pasa que el avión se hundió y a unos metros bajo el agua explotó. Y todos están celebrando, ¡eh, no nos ha dado, no nos ha dado! ¡Dum! Sí, nos ha dado. Entonces, el buque quedó inservible, fue evacuado, no hubo bajas, por suerte la única baja del William Deporter, bueno, o sea, la única baja del William Deporter fue el chico ese que cayó en la tormenta y así, no ha vuelto a haber un William Deporter, un buque llamado así en la flota americana, se quitó el nombre de la lista y bueno, así, un buque, un golpe de suerte, ¿no? Con muchos golpes así, curiosos de suerte, sean de mala suerte o de buena suerte. Ahora vamos a ver, bueno, podríamos debatir de esta batalla, de la batalla de Midway y bueno, todo el mundo dice, bueno, doctrina, golpe de suerte y Esteban nos va a comentar, nos podríamos alargar aquí ahora discutiendo el tema de la batalla de Midway, ¿se ganó por un golpe de suerte o no? Depende de quién lo diga. El mundo entero dice que sí, que se ganó por un golpe de suerte. Las escuelas de guerra norteamericana dicen que no, que se ganó por doctrina aeronaval, que la doctrina de guerra de ellos era buena y por eso se ganó. Entonces vamos a comentar un poco al respecto. Para el que no recuerde, la batalla de Midway fue el punto de inflexión que hizo que Japón, que venía ganando la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, comenzara a cambiar, cambiaran las tornas y a sólo seis meses después del ataque a Pearl Harbor, al perder la batalla de Midway, comenzó su declive y a la postre perdieron la guerra. Midway es una isla que queda justo en la mitad del camino entre América y Asia. Es un atolón pequeño donde había una base aeronaval norteamericana. como los norteamericanos estaban fastidiando, lo único que se interponía para la hegemonía japonesa en el Pacífico eran los portaaviones norteamericanos, los japoneses decidieron acabar con ellos y para eso diseñaron una trampa en la que al final ellos cayeron. organizaron 200 buques y fueron a conquistar Midway. La punta de lanza de ese ataque consistía en cuatro portaaviones que situaron al noroeste de Midway. Si uno ve las islas es arriba y a la izquierda. Los norteamericanos ese ataque se suponía que era en secreto, que nadie sabía nada, pero no era así. Los norteamericanos la mitad investigando y la mitad adivinando lograron descifrar el código secreto de los japoneses y se enteraron de que Japón iba a atacar Midway. Y por eso pusieron lo poco que tenían que eran tres portaaviones en ese momento lo colocaron al noroeste de Midway. Es decir, arriba a la derecha. Y ahí se precipitaron las cosas. Una batalla que es muy larga y compleja la podemos abreviar en que los americanos descubrieron de primeros a los japoneses y le destruyeron los cuatro portaaviones. Además, en el lapso de una mañana. En nada. Es que la clave está en si te descubro antes te liquido yo. Entonces, la clave estaba en la exploración. Sí, exacto. Entonces, ahí es donde vamos a analizar lo del golpe de suerte para las personas y lo de la doctrina para los teóricos de la guerra norteamericana. Y es que para los japoneses la doctrina aeronaval de guerra aeronaval del momento era ataque puro y duro. O sea, un avión a bordo de un portaaviones japonés lo único que podía y debía hacer era atacar. Para ellos la fuerza aérea embarcada era como la fuerza aérea normal de toda la vida pero puesta sobre una cosa gigante que se movía que se acercaba a la costa de manera subrepticia o sea escondido y atacaban por sorpresa. Entonces, claro, todos sus aviones eran para atacar. Ellos no necesitaban ya que se acercaban escondidos no necesitaban buscar al enemigo porque ellos lo que hacían era sorprender atacar por sorpresa. La doctrina aeronaval norteamericana se definió en los años 30 cuando un comandante tomó el mando de las fuerzas de portaaviones y comenzó a hacer ejercicios de guerra en la costa de California. Colocaba de un lado un grupo de portaaviones uno o varios y del otro lado otro y los ponía a hacer búsqueda y captura prácticamente o sea los ponía a jugar ejercicios de guerra y así los norteamericanos aprendieron a buscar el enemigo o sea los aviones las fuerzas aeronavales a buscar al enemigo y destruirlo y claro cuando se va a Midway los japoneses hicieron lo que habían hecho hasta ese momento acercarse escondidos y atacar no sabían que los norteamericanos estaban al tanto y pasó lo que pasó aún así los norteamericanos buscaron buscaron muchísimo hicieron una gran cantidad de patrullas en forma de abanico y lógicamente terminaron descubriendo primero a los a los japoneses y por eso ganaron el el conflicto pero pero los japoneses no es que no buscaran tampoco eran tan locos ellos si lanzaron ciertas patrullas que que si esas patrullas hubieran cumplido su cometido la victoria habría sido japonesa a un cierto punto en el momento en el que en el momento más álgido de la batalla lanzaron una serie de hidroaviones de reconocimiento en busca a ver si por casualidad ellos no sabían pero a ver si por casualidad estaban los portaaviones norteamericanos de esa serie de 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 hidroaviones que lanzaron en forma de abanico uno de ellos que iba a ser lanzado desde un crucero no despegó a tiempo porque la catapulta se dañó ¿dónde estaban los norteamericanos en ese momento tan crucial en el sector asignado para ese hidroavión que despegó con media hora con media hora de retraso pero lo justo para que ya no funcionara aquello claro ¿eso es el destino que es? entonces exacto o sea una una rotura en una catapulta hizo que ellos no descubrieran la amenaza esa que estaba y perdieran el el conflicto perdieran aquel combate bueno que no detectaran el este que perdieran el combate y encima perdieran la guerra claro entonces entonces pero ¿qué pasa? la tradición o sea como ha pasado a medida que está pasando el tiempo eso se está convirtiendo en leyenda como pasa todo y claro lo que más hincapié se le da a la victoria americana en Midway son es el golpe de suerte de la de la catapulta por ahí hay otro golpe de suerte también que a ti te gusta mucho si si la carga de los devastator el devastator digamos que era un avión ya totalmente obsoleto que era un torpedero super lento y que se lanzaron como la carga a la brigada ligera o sea todos los devastator contra los portaaviones japoneses y los derribaron a todos pero claro desorganizó tanto la flota japonesa hizo que los cazas tuvieron que cambiar de armamento los bombarderos tuvieron que quedarse en las cubiertas porque están los portaaviones evitando los torpedos que los downtel que era un tipo de avión que es un avión de ataque en picado los volvió a descubrir y esas organizaciones hizo que atacaran sin ninguna defensa o sea sin ninguna defensa japonesa y se llevaran por delante a todos los portaaviones o sea eso fue el momento álgido fue como Estados Unidos prácticamente pudo ganar la segunda guerra mundial o sea en ese momento por lo menos por lo menos el frente del pacífico sí pero el frente del pacífico lo abrió y le dejó también mucha más libertad para centrarse luego también en el occidental o sea digamos que está todo relacionado fue ese punto álgido de todas formas me da a mí que aquí a lo mejor Beramendi nos diría pues hubieran ganado igual o algo así Beramendi no quería meterse en líos todavía pero bueno en fin se puede discutir se puede discutir mucho sí que ahora damos paso a lo que viene tú hay una cuestión de potencial industrial allí lo que hubiera hecho hubiera sido retrasar o sea una derrota americana en el pacífico hubiera retrasado una victoria final pero es muy difícil que lo hubiera impedido eso en el histocas de Pearl Harbor lo hablamos además te estoy muy discutiendo lo muchísimo y veo que no he conseguido convencerte bueno ahora Javier Beramendi lo que nos va a introducir es una reflexión sobre la suerte sí porque a mí la historia de la suerte me parece me parece muy interesante en la medida en que uno puede encontrar manuales que te hablan de generales te hablan de técnicas te hablan de tropas te hablan de muchas cosas pero la suerte en la batalla o en las operaciones o en los hechos militares parece ser uno de estos argumentos que tienen los vencidos para justificar que les han vencido obviamente cuando a uno le ganan es porque el otro ha tenido mucha suerte no porque yo lo haya hecho mal y esto es un elemento que a mí me parece muy interesante por eso a mí me ha gustado en alguna ocasión comparar todo el hecho militar todo el acontecimiento militar con una especie de máquina enorme llena de piezas pues tenemos piezas que son los soldados tenemos piezas que son la tecnología tenemos piezas que son los generales tenemos piezas que son el terreno tenemos piezas gracias que sirven para muchas cosas entonces pues llega llega el momento del hecho se tira de la palanca y estas piezas empiezan a interactuar teóricamente como hemos previsto que deberían de interactuar pero hay otra pieza que es la suerte que hace que esto no funcione así es decir los hombres que en teoría eran unos soldados perfectamente magníficamente entrenados y muy superiores al enemigo pues no dan el resultado apetecido o esa arma que teníamos estupenda resulta que el contrario pues tiene otra que nos la contrarresta en el primer minuto y entonces ya no nos sirve en fin esto es lo que pasa entonces la suerte podría ser una de las piezas de la ecuación o de la máquina a la que se reduce el acontecimiento militar lo que pasa es que si vamos más allá en este argumento al final la suerte lo es todo la suerte de tener un buen soldado la suerte de tener un buen general o sea tenemos un Napoleón primero invadiendo media Europa pues podríamos decir que Francia tuvo la suerte de que el padre de un tío de Córcega que no tenía nada que ver con Francia o que no quería tener nada que ver con Francia pues lo mandaron a estudiar a la escuela de artillería y este pues se dedicó a ascender a trepar y al final pues se convirtió en emperador de Francia y invadió media Europa suerte ya corremos el riesgo de meter todo en la suerte ¿cómo podemos meter esta filosofía entre comillas en el sistema? pues la suerte puede ser también parte del material del que están hechas las piezas es decir cada pieza de esta maquinaria pues tenemos la suerte de tenerla o de no tenerla esto me lleva mucho a pensar en que la suerte podría tener dos caras y a mí hay una una batalla un acontecimiento que me interesa que me llama mucho la atención precisamente por estas dos caras de la suerte porque lo que parecía ser una desgracia se convierte en la razón de una victoria que es la batalla de Trenton la batalla de Trenton para los que no estéis muy situados estamos en 1776 desde hace algo más de un año los norteamericanos se han revelado de forma efectiva contra los británicos y bueno pues a principios de año el ejército de Lord Howe ha desembarcado en Nueva York ha tomado Long Island ha tomado Manhattan y Washington pues durante el otoño se ve obligado a retirarse a lo largo de Nueva Jersey perseguido en este caso por una serie de destacamentos mandados por Lord Corwarlis que es el general británico que Howe destaca en la zona y digamos que está muy presionado Washington tiene un problema está retirándose ha recibido una serie de derrotas y tiene como decía un problema muy serio porque el ejército continental que es la primera fuerza organizada o sea ya no es milicia es un poco más que milicia que es la fuerza organizada que tienen los norteamericanos rebeldes en ese momento tiene un sistema de recluta anual y entonces cuando llega diciembre, enero los soldados que se han enrolado se van y hay que buscar voluntarios para volver a reconstruir ese ejército y si obviamente lo único que me han pegado durante todo el año son palizas pues vete tú a buscar voluntarios allí por los campos de Virginia o de Massachusetts que quieran seguir recibiendo palizas ¿no? entonces Washington se encuentra con que necesita una victoria como sea y esa victoria en cierto modo por suerte podríamos decir se la van a facilitar los británicos es decir cuando el tiempo empieza a empeorar los británicos digamos Washington se retira hasta más allá del río Delaware ya intentando cubrir Filadelfia que es donde está el Congreso Continental que por cierto el Congreso Continental decide evacuar hacia Baltimore que está un poco más lejos no vaya a ser que la suerte siga persiguiendo a Washington y al final crucen el río también y digamos que los británicos terminan su campaña dan por derrotados entre comillas a los continentales y se distribuyen en una serie de puestos y precisamente en la localidad de Trenton es donde se establecen 1500 gesianos mercenarios gesianos que bueno tienen una fama muy mala pero luego la literatura los va recolocando cada vez más en su lugar o va recolocando a los demás en el mismo lugar que a los gesianos es decir a nivel de crueldad y de toda una serie de acusaciones que se las han hecho pero bueno el caso es que colocan a 1500 mercenarios gesianos bajo el mando de Johan Rall en Trenton y Washington decide que este pequeño destacamento es un objetivo ideal para atacarlo es un objetivo ideal porque bueno pues puede cruzar el río puede tirarse a por ellos y obtener una pequeña victoria pues que sirva para levantar la moral de los independentistas de los rebeldes el caso es que decide en ese momento organizar una operación o sea tenemos que pensar que estamos en 1776 los relojes funcionan a cuerda de aquella manera no tenemos Google Earth para decirnos dónde está cada uno ni GPS ni nada y entonces decido organizar una operación complicadísima en la que tres grupos tienen que cruzar el río Delaware por tres sitios distintos para converger sobre Trenton a las 6 de la mañana cercar a los gesianos y atacarlos ya os cuento que la cosa no sale ya os puedo adelantar que la cosa no fue como estaba prevista de hecho lo primero que les llega es un frente tormentoso desde el noreste entonces esto hace que para empezar estamos en invierno ha nevado el río está medio helado entonces para empezar suben las temperaturas y se pone a llover y los bloques de hielo que están sobre el río se sueltan y empiezan a circular río abajo lo cual ya complica un pelín lo de cruzar un río en barcos de madera en pontones de madera cuando te vienen unos cachos de icebergs bajando pues no es del todo fácil si además tienes que hacer cruzar un cañón pues ya la cosa adquiere tintes de chiste el caso es que bueno de estas dos columnas una tenía que cruzar unos 20 kilómetros al sur de Trenton empiezan a cruzar durante la noche del 25 de diciembre o sea justo a la noche del día de navidad y bueno pues el general Armando el general Cadualader viendo que no puede conseguir cruzar su artillería decide cancelarlo todo los soldados que habían cruzado al lado británico traerlos de vuelta y cancelar su parte de la operación el segundo grupo tenía que cruzar justo debajo de Trenton tenía que cruzar justo debajo de Trenton porque hay un pequeño río que cubre la parte sur de la ciudad entonces este grupo tenía que ocupar el puente y evitar que huyeran los gesianos este grupo era fundamental precisamente por eso y además era el que iba a descubrir el pastel porque iba a cruzar bajo las narices de los atacados este grupo también cancelará completamente su operación a causa del hielo nos queda el grupo de Washington dirigido personalmente por él que es el más importante y que consigue cruzar el río lo que pasa es que claro teníamos que haber cruzado el río a las dos nos dan las tres nos dan las cuatro y nos quedan unos 15 kilómetros para recorrer de cuatro a seis si alguno hace marcha pues se hará una idea de lo que son siete kilómetros por hora con todo el equipaje los cañones y toda la historia además si nos fijamos en la condición en la que están los soldados de Washington la mayoría no tienen zapatos están en harapos este frente que se ha convertido ya en una tormenta de nieve les está cayendo vamos una auténtica ventisca les está cayendo encima de todo consiguen cruzar y Washington se divide en dos columnas y aún así avanzan hacia Trenton fuera de horario fuera de todo él no sabe que los demás grupos al final han cancelado pero sigue adelante con la operación hasta aquí pues ha salido mal todo lo que podía salir mal pues aún hay más cosas que pueden salir mal que es lo que vamos a contar a continuación pasados dos tercios del camino se encuentra con un grupo de milicianos que habían ido a atacar Trenton por su cuenta habían decidido que bueno que uno de los gesianos había matado a un vecino y entonces habían ido a pegar a paquear a los gesianos y ya Washington se coge un cabreo monumentado y dice ahora me los habéis puesto a todos en alerta ahora ya verá voy a caer se nos van a comer esto es un desastre ¿qué es lo que pasa? y es donde la suerte tiene dos caras ¿no? que los gesianos considerando que el ataque ya se había producido y que con la tormenta que había no vamos allí no se iba a asomar ni un solo rebelde pues se habían quedado calentitos en sus cuarteles en sus casas Johan Rall estaba jugando a las cartas cuando de repente se les cayó encima el ejército continental los cuatro o cinco mil hombres del ejército continental y los derrotaron los derrotaron completamente ¿no? allí los gesianos no se lo podían creer no llegaron oye que están estos tíos aquí jugando a las cartas entonces suerte pues relativamente está claro que también jugó el hecho de que Washington pues se empeñara en seguir adelante con su operación a pesar de que todo parecía en contra ¿no? pero a mí me parece un ejemplo muy interesante de las dos caras que tiene la suerte y de cómo todo lo que puede parecer una desgracia ¿no? por ejemplo pues el Iowa descubrió que sabían maniobrar muy bien en caso de ataque de torpedo que oye si es una cosa a favor en cuanto a los japoneses pues supongo que cambiarían su doctrina aeronaval rápidamente a raíz de aquello pero bueno antes de que me echen la bronca voy a cortar eran cinco minutos no eran quince no, vamos bien sí, sí bueno voy a hablar de algo relacionado ya veréis por qué también relacionado no voy a decir el tema porque si no se descubre todo el pastel voy a hablar del milagro de Empel algunos ya lo conocerán porque es archiconocido ¿no? pero yo creo que es un claro caso de suerte y milagro o yo que sé no sé o religiosidad o bueno es un caso así que se mezcla todo estamos en la noche del 7 al 8 de diciembre de 1585 estamos en la isla de Bómel que está entre el río Mosa y el río Hual bueno pues en esa isla están los tercios destacados del tercio de maestro de campo de Francisco Área de Bobadilla veis que el nombre es muy largo lo tengo que leer porque si no el caso es que estaban ahí y estaban siendo bueno estaban cercados por estos los flamencos bueno algunos lo llaman nuestro compañero de José Carlos de Memoria de un Tamor lo llaman los herejes así en Petit Comité bueno estaban cercados el caso es que les combinó a que se rindieran porque no tenían ningún tipo de salida entonces les dijo el almirante Jolak que era el flamenco le dijo que no esperasen poder pelear o morir honradamente pues habían de perecer como brutos de hambre y frío en aquellas cuevas bueno cuevas porque se hacían trinchadas para defenderse de los tiros de arcabuz que pudieran recibir a lo cual los tercios españoles le respondieron los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra ya hablaremos de capitulación después de muertos bueno quedaba claro que no se iban a rendir así que Jolak como ya los conocía porque era habitual este tipo de fanfarronadas cogió y dijo bueno pues él estaba al mando de 100 naves así de bajo porte y que se podían navegar por aquellas tierras pero encima derribó una serie de diques con lo cual toda la zona se inundó y los tercios españoles pues al final se refugiaron en Empel que es un montículo donde pues sobresalía del agua y bueno al final ellos quedaron encerrados ahí y entraron todos los barcos con todas las tropas flamencas a bordo y lo que hicieron fue rodearles y empezar a hacer tiro al pato básicamente porque no se podían mover y los otros dando vueltas pegándoles tiros a lo cual los españoles pues dijeron bueno pues que hacemos empezaron ahí los soldados de los tercios a cavar trincheras que era lo que hacían habitualmente ¿no? cavaban en trincheras para intentar proteger y ponerse a salvo de lo que le estaba cayendo aguantando estoicamente aquello recordamos que estábamos en diciembre bueno pues de repente encuentran una tablilla pues de una pintura flamenca en la cual aparece la inmaculada concepción creo que es bueno aparece la inmaculada concepción y bueno dicen bueno esto ya lo vieron como si fuera aquello pues prácticamente una señal del cielo ¿no? entonces se pusieron todos a rezar bueno para que veáis cómo lo tomaron ellos lo que dicen es este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un individuo nuncio del bien que por intercensión de la Virgen María está esperando en su bendito día y ahora veréis por qué bueno pasó bueno empezaron a rezar y tal y estaban los otros dando vueltas así a bordo de sus bergantines todo esto imaginaos Holanda lo que es ¿no? no estamos en mar adentro estamos ahí tierra adentro tira al plato y de repente estamos en diciembre empieza a caer una helada tan tremenda que en cuestión de minutos se hiela la zona ¿qué pasa? que ahora estos tíos que estaban dando vueltas así pegando tira al plato pues se quedaron atrancados ahí quedaron embarrancados y ¿qué hicieron los españoles? salieron todos a por ellos y bueno las cabechinas que hicieron no quiero ni contar ahí bueno se dice que el que el almirante Holak vino a decir lo siguiente tal parece que Dios es español a lograr para mí tan grande milagro pues es un claro caso de milagro suerte si le rezaron a la virgen lo que fuera el caso es que hubo una situación que era clarísimamente que los iban a masacrar y los tenían a su merced cambiaron las tornas y fue una victoria total para los españoles cuando era una situación que era de superioridad para los holandeses bueno a partir de ese momento por supuesto la inmaculada concepción pasó a ser la patrona de los tercios y luego posteriormente pasó a ser la patrona de la infantería bueno de la infantería y después del ejército de tierra español y posteriormente por no sé cuál es la figura legal pero por parte de los estados papales pues se dijo que el día 8 de diciembre fuera el día de la inmaculada concepción bueno y de esto que parece una leyenda increíble pues sale todo esto y que el 8 de diciembre pues se celebre todas estas cosas que os he comentado es un golpe de suerte tremendo y ahora es fiesta ahora es fiesta que también es un golpe de suerte ¿ves? bueno y ahora tenemos aquí a David Nagan que nos va a contar la batalla de Yarmouk que bueno la batalla de Yarmouk que se dieron se concentró todo en ese día para que cambiara fue una situación del mundo fue un golpe de suerte en que realmente como significa que cuando algo pasa en el momento preciso puede cambiar la historia del mundo y para esto pues nos tenemos que retrotraer un poco al año 602 en este año comenzó lo que fue la última gran guerra entre esos dos mundos entre el mundo clásico y el mundo persa o sea esa guerra que venía desde aquello de los 300 de Esparta o sea que habían estado dándose de leches por el control del Mediterráneo entonces esta fue la más terrible de todas las guerras duró casi 20 años se afirmaron la paz en el 628 y fue una guerra que fue desde las puertas de Constantinopla hasta las puertas de Niniveo o sea de las dos capitales destruyendo centenares de ciudades o sea fue una guerra muy sucia o sea ejércitos emboscándose unos a otros no hubo tampoco grandes batallas pero sí que hubo muchísima destrucción cuando acabó la guerra ambos ejércitos el persa y el bizantino quedaron totalmente destrozados pero algo estaba ocurriendo algo estaba ocurriendo mucho más al sur en la península arábiga en la península barábiga surgió un profeta bueno todos lo conocemos a Mahoma Mahoma mientras estaba esta guerra lo que estaba haciendo era unificar a todas las tribus árabes entonces cuatro años después de firmarse la paz digamos que se estaba un poco reconstruyendo la zona estaban las ciudades volviendo a la normalidad se estaba volviendo el comercio los musulmanes unificados atacan Siria en un primer momento los bizantinos les ven llegar y dicen bueno pues estos que son otra secta cristiana como había 25 pues no entendían que era una nueva religión pero empezaron a avanzar empezaron a conquistar ciudades muchas veces pues con connivencia de las digamos de las distintas sectas cristianas que había y sobre todo de los judíos que muchas veces les abrían las puertas porque los preferían porque digamos que el emperador bizantino Heraclio les quería convertir al cristianismo entonces los judíos pues preferimos a esto los bizantinos en un primer momento dijeron bueno ya pararán ya pararán pero llega un momento en que conquistan Damasco entonces ya empiezan a sonar todas las alertas entonces los bizantinos deciden contraatacar y atacan a los árabes bueno los árabes van abandonando algunas fortalezas y se encuentran los dos en las orillas del río Yarmouk aquí se produce una batalla una batalla además que dura seis días una batalla no es estas batallas clásicas de dos ejércitos enfrentados en plan te arraso no iban como distintas unidades unos por aquí otros por allá digamos que en esos seis días intentaron el ejército bizantino siempre llevó la iniciativa y fue pues eso intentando presionar a los árabes hubo un momento hasta que las mujeres árabes salieron de sus tiendas con las estacas intentaron echar a los bizantinos o sea fijémonos cómo había llegado a la situación pero en uno de estos ataques digamos que un cuerpo de caballería árabe se coló entre las líneas bizantinas y capturó el puente que unía al ejército bizantino pues con toda la digamos toda su su logística ¿qué pasó? pues que de pronto todo el ejército bizantino se vino abajo empezó a cundir el pánico y se rindieron una vez que se rinde el ejército bizantino estaba digamos que estaban todas las finanzas de Bizantino tan mal estaba digamos el ejército tan desmoronado que directamente abandonaron la zona y en ese mismo momento todo lo que fue la antigua Siria o sea la región digamos más urbanizada una de las regiones más ricas del antiguo imperio romano desapareció del mundo mediterráneo y detrás fue Egipto y detrás parte de Anatolia y bueno como conocemos hasta el año 732 creo que fue en la batalla de Poitiers no pudo frenarse la expansión islámica en ese momento cambió el mundo o sea un mundo que digamos que había sido un eje este oeste o sea una guerra entre el mundo clásico y el mundo persa de pronto se convirtió en una guerra de religiones entre un mundo cristiano asediado en Europa y un mundo musulmán que estaba en plena expansión o sea el mundo musulmán en ese momento también conquistó a toda la persia sassánida o sea fue tremenda su expansión y fue todo un golpe de suerte de atacar justo en ese momento después de que los bizantinos y los persas se vieran totalmente destrozados o sea si hubieran sido años antes años después hubieran sido repelidos pero fue justo ese momento o sea fue un golpe de suerte que realmente hizo que una civilización una religión pues que creo como que es ahora la principal del mundo o sea la que más seguidores tiene los más fieles los más fieles sí eso es bueno vamos a cambiar un poco el orden de las cosas y vamos a dejar las preguntas para el final porque no sabemos cómo vamos de tiempo entonces lo hacemos de esa manera ahora vamos a tener un momento un poco de pues rollo fricker ¿sabes? fricker Jiménez entonces voy a ceder la palabra a Esteban porque él va a hacer un pronunciamiento por llamarlo de alguna manera sí o también podemos decir que ya que estamos podemos tentar la suerte sí a ver lo que pasa sí y como tú incursionaste en este mundo espiritual sí entonces vamos a hacer un experimento metafísico el alguno le llama metafísico fricker le llamaría y algunos no avisan así que vamos a incursionar en el mundo de la espiritualidad pero necesitamos ayuda del público tenés que colaborar porque si no no sale si no no sale pero vamos a ponernos en autos el Zafarrancho Podcast tiene una mascota que se llama Zafarranchito que es una carita feliz con casco militar esa mascota está viva pero vive en internet es virtual pero viaja por todo el mundo porque los oyentes convocan a Zafarranchito y se fotografían con él en sus ciudades alrededor del mundo y lo que queremos hacer ahora es ver si podemos traerla del mundo virtual al mundo real en pocas palabras vamos a hacer una invocación entonces os voy a pedir un gran sacrificio al público presente que soltéis los móviles unos segundos oh my god va a ser mucho pedir hagámoslo por el podcasting si entonces debéis cogeros de las manos y levantarlas si pero con las manos cogidas pero nosotros también si también yo puedo yo puedo a un cierto punto vamos a decir tres veces las el nombre de Zafarranchito ok pero primero hay que hay que hacer la invocación así que por favor concentraros oh dioses del podcasting escuchadnos uno de los nuestros está con vosotros uno de los nuestros forma parte de vuestro redil por favor enviádnoslo queremos que venga con nosotros todos juntos Zafarranchito 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 alabado sea el creador alabado sea Zafarranchito para que para que no lo veas como ahora mismo como el rey león Simba Achueña Muchas gracias Ahora que tenemos el zafarrechito con nosotros ya podemos contestar vuestras preguntas y las que nos hayan hecho a través del hashtag jpod14bar me lo sé Bueno preguntas, el que tenga alguna pregunta es libre de hacer o contar alguna anécdota y la comentamos o algún apunte sobre lo que hemos estado contando estos temas que hay muchísimos más pero vamos, no os cortéis podéis levantar las manos lo que no podéis es preguntar pero levantar la mano sí Os la he puesto en Twitter pero Os la he puesto en Twitter pero vamos, os la repito aquí en directo en vuestra opinión, el general Montgomery un tonto con suerte o un genio militar Fácil de responder, ¿verdad? Bueno Hombre, le podemos responder a la ligera Está bien ¿Cuánto tiempo tengo? Trabajador metódico Montgomery fue un trabajador metódico fue un trabajador, yo creo que una de sus principales características como general y por eso la gran mayoría de sus batallas son batallas muy, muy, muy que acaban teniendo éxito es porque era un hombre aparte de todo bueno, del lamentable carácter que tenía que ha trabajado mucho en su contra era un hombre que trabajaba muchísimo es verdad que en el momento en que empezaba la batalla él se iba a dormir él ya había hecho su trabajo había terminado y ahora pues cada mando subalterno tenía que cumplir su función pero era un hombre que planificaba se le caía el boli se le caía el boli sí, sí, totalmente pero solo hay que pensar en lo que hizo o sea, cuántos generales de esa época han organizado una batalla de desgaste como el Alamein un desembarco anfibio como el de Sicilia un ataque aero transportado como el de Market Garden otro desembarco anfibio como el de Normandía es decir, un hombre muy versátil no era maravilloso no era un general como Patton que enseguida todo era eran explosiones y fluituras era un general muy desagradable pero bueno, también hay que ver sus orígenes y el hecho de que bueno él no pertenecía a la casta noble militar británica con lo cual también le habían hecho sufrir mucho en su momento pero era un hombre que valía para muchísimas cosas entonces yo soy bastante fan entre comillas de Montgomery porque creo que una vez que uno entra a fondo en lo que ha hecho es bastante interesante y bastante importante hombre, Montgomery no daba puntadas sin hilos él antes de atacar acumulaba ingentes cantidades de hombres hipertrechos y así que te vaya mal de esa manera se puede yo creo que a nivel británico era el mejor general que tenían pero a nivel, digamos, de toda la guerra le superaban con creces ojo, el mejor general que tenían alguno dirá, pues vaya había un señor en la India que se llamaba Bill Slim que no era cojo efectivamente bueno, más preguntas alguno tiene más preguntas yo estoy aquí buscando en Twitter si no bueno mira, para Verbendi ¿sabes si al final eso terminó la llegada esa de Washington que llegó tarde y al final ellos estaban ya descansando ¿pudo terminar en una táctica luego militar? ¿aplicable? o sea, eso de simular un primer ataque fallido y luego o eso ya existía sí, eso es muy antiguo o sea, lo de lo de tentar al enemigo en un punto de un frente o en un sector de una batalla para luego llevarlo a otro e interrotar en otro sitio es un clásico o sea, si nos vamos bueno, es unos años después por ejemplo Napoleón en Osterlitz es lo que hace Napoleón en Osterlitz atrae a los austríacos a los altos de Pratsen y allí los, digamos teniendo una fuerza más débil que se va retirando hace que los rusos intervengan y justo en ese momento cierra la trampa los copa contra el lago y cuando intentan huir sobre el lago helado pues bombardea el lago rompe el hielo y organiza una auténtica hecatombe y esto estaba planificado es decir son tácticas yo creo que es el inicio de la táctica militar está en eso está en engañar al enemigo sobre el punto donde vas a atacar y para poder concentrar una mayor fuerza sobre todo cuando eres más débil en otro punto más fuerza de la que él tiene y poder derrotarlo bueno me dicen que hay alguna pregunta más o ya está una pregunta luego abajo estamos os respondemos las que queráis y de lo que queráis no, no, no pregúntala para los que se queden con ganas era también la opinión de un general creo que el general Lee se ha dado demasiada comba desde el mundo anglosajón considero que es un buen general pero teniendo en cuenta lo que tenía delante no sé bueno realmente el especialista es otra vez ver a Mendy otra vez especialista en general desde todas las épocas es una historia la de Lee es una historia muy larga o sea Lee era un hombre probablemente era el más brillante que tenían pero también era un hombre que jugaba con todos los factores en contra es decir tenía un ejército que se agotaba estaba defendiendo a un país que se agotaba es decir que no tenía más medios para seguir con la guerra un país o una facción no vamos a entrar ahora en políticas de ese estilo y además era virginiano o sea no hay que olvidar que una de las características de Lee es que deja el ejército de la unión porque Virginia se separa entonces una de las cosas que se va a intentar en varias ocasiones durante la guerra es que Lee se traslade al oeste que fue donde se ganó y se perdió la guerra de secesión pero él siempre se va a negar siempre va a poner excusas motivos para no trasladarse entonces los generales del oeste son los que acaban perdiendo la guerra porque bueno pues son derrotados por una fuerza aplastante y Lee aguanta en Virginia pues porque le ayuda otros factores que sí tiene a favor son el terreno o sea si os fijáis en el mapa de Virginia pues todos los ríos son horizontales y van cortando el camino entre los montes Apalache y el mar van cortando el camino hacia Richmond entonces él tiene esta baza tiene un ejército en el que confía muchísimo y bueno pues en este sentido juega muy bien sus bazas pero vamos es un prototipo de general agresivo aunque no lo parezca porque siempre estuvo a la defensiva pero un hombre que estaba a la defensiva operacionalmente y siempre intentaba estar al ataque a nivel táctico es decir forzar el combate pero da para una conferencia la verdad es que Lee da para una conferencia bueno siempre decimos lo mismo esto da para otro podcast ¿no? bueno de todas formas estamos abajo tenemos un stand que por supuesto compartimos con Esteban y estamos ahí bueno ahora van a correr las cervezas y si no os gusta el plan siempre podéis seguir en estos directos de la sala de Radio Podcastellano o si no a los de las charlas técnicas y sin más vamos a despedir dándole las gracias tanto a la organización y sobre todo a SESPOD por habernos invitado y darnos la oportunidad de hacer este directo y bueno pues nada y al público que no ha venido obligado exactamente que ha tenido el interés de vernos han aguantado todo el tiempo y conocer estas historias que teníamos unas cuantas en reserva que os las contamos abajo así que nada muchas gracias por asistir aplausos 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 si quieres escuchar los mejores podcast de la podcastfera tienes tres opciones navegar y navegar y navegar por e-box ay que aburrido esto ay es que no encuentro nada ay ir a stalkear a casa de Sune 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 que quiero podcast darle podcast quiero podcast tengo que escuchar darle podcast quiero podcast o sintonizar radio podcastellano escucha los mejores podcast de la red en radio podcastellano la radio del futuro la radio de los podcast radiopodcastellano.es astellano.es 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 i i i Gracias.